felices, satisfechos por nuestro trabajo. Si consejeros de Administración que fueron presidentes de Gobierno están nerviosos con nosotros, estamos satisfechos, contentos y animados si representantes de esas fuerzas políticas que recibían sobresueldos en B y maletines con billetes de 500 euros en sus sedes nos insultan y nos atacan desesperadamente desde los medios de comunicación. Es normal, el chollo se les está acabando. Que los cinco eurodiputados de Podemos se integrarán en el grupo que apoyará a Alexis Tsipras como presidente de la Comisión Europea. Con Alexis Tsipras fue con la primera persona con la que tuve una conversación después de conocer los resultados electorales. Le felicité por el éxito de Siriza en Grecia, que fue la fuerza política más votada, y recibí su felicitación por el resultado. Estamos convencidos de que con otros europeos del sur llevaremos conjuntamente la voz de un conjunto de pueblos y de países que vamos a decir en el Parlamento Europeo que no queremos ser una colonia de Alemania, que no queremos ser una colonia de la troika europea. Respecto, sin embargo, a los que pretenden señalar que el problema de la violencia tiene que ver con contenedores ardiendo, una imagen que a nosotros no nos gusta, tengo que ser muy claro y decir que el problema de nuestro país no es que ardan contenedores, es que hay gente que busca alimentos en los contenedores.